mira no cagado y entonces y yo capaz que cuando vea en el puño agarrote con algo y me dio y no cagado y sentado y sudando es que yo la gana yo dije voy a llenar y nada y que puta entonces y 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